Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En este vídeo exploraremos lo que pasa cuando te conviertes en un santo Convertirse en un santo implica muchas cosas divinas de las cuales el ser humano está exento Como por ejemplo el pecado, la violencia, la envidia, el egoísmo, la maldad, el ego Son parte de la naturaleza humana Pero la siguiente pregunta es ¿Es posible convertirse en un dios? La respuesta es sí De hecho Jesucristo es un ser que ha pasado por miles de millones de vidas En esas vidas que vivió en otro universo perfeccionó su espíritu Ya que hubo vidas donde fue malo y en otras vidas se hizo bueno hasta alcanzar la santidad Después de eso el dios supremo vio el avance de este ser humano Por eso le concedió a Jesús convertirse en un dios Así que le dio poder para crear un universo entero Y gracias a eso todos nosotros existimos Entonces sí es posible ser parecido a un dios Incluso convertirse en uno Así que posiblemente el siguiente humano en comprender que la compasión infinita Y el cariño por los demás puede darte transformaciones Primero pasarás de un humano común a convertirse en alguien con conciencia Después pasará a un nivel más elevado y se convertirá en un maestro ascendido Después en el siguiente nivel se convertirá en un ser de luz Y por penúltimo se convertirá en un ángel que estará al servicio de dios Para realizar varias misiones espirituales Y por último si logra cumplir con las expectativas del gran dios Lo cual es difícil porque a pesar de que los ángeles son seres muy especiales No todos logran avanzar al siguiente nivel Sin embargo si se trasciende de este nivel tan complicado Entonces el dios todopoderoso creador de todos los universos Le otorga a este ser humano el título de un ser supremo Y ese ser humano es transformado en un dios por el ser superior Cuando ese ser humano se transforma en dios Ahora es capaz de crear su propio universo En el cual estos dioses pueden poner sus propias reglas en estos universos Y ellos deciden si como dioses intervenir o no intervenir con su creación La única regla que no pueden romper estos dioses Es que no pueden destruir y hacer el mal O su poder se les será quitado Lo cual esto no pasa Porque una vez adquiriendo ese nivel de conciencia tan extraordinario Te conviertes en un ser sumamente moral y superior Por donde nunca pasarán en ti pensamientos negativos o de maldad Al final pasan muchas cosas Primero mueres como humano Después reencarnas Después cuando te vuelves un ser más bueno y mejor Te vas al cielo con dios Al paraíso Donde ahí convives con tus familiares Después de eso te conviertes en un maestro ascendido Después en un ser de luz Y por último si logras ser un ángel increíble Te conviertes en un dios No cabe duda que la vida espiritual es larga, infinita y eterna Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Te gustaría convertirte en un dios y alcanzar un nivel semejante al del gran dios de los multiversos? Te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mí Un acerrador de losiveness de las verduras Conocimiento, una vez Emerllilam ¿Re因为 leo en los derechos de 꼭 song de canlar? Te devi recordar en un acto Coral de losamentos En un estado de puridad Te devi overcome ¿Sabes aquí? Conocimiento, una vez Tienesito, un ángel increíble ¡Gracias!